José, convocado por Nutram, hubo una actividad esta semana, una charla virtual en el que la Love Chem Chemtreu, espero haberlo nombrado bien, invitaba a reflexionar sobre la espiritualidad mapuche ante la represión y persecución con la idea de hablar de un juicio que se viene, un juicio penal de estos que desarrolla el Estado argentino y los estados provinciales y el Estado chileno, contra quienes luchan por su derecho ancestral a la tierra, por un cuestionamiento de la propiedad como la entiende la sociedad moderna, y una de las que participó, participó, así se dice, es precisamente nuestra compañera, parte del programa, parte de la producción, Nora Leguizamón, quien fue parte y la saludamos para conversar sobre esa actividad. Nora, aquí Olivier, junto a José Yulman, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Perfecto, sí, bueno, gracias por el espacio, saludos ahí a todos los que están en el piso, a la audiencia, y sí, ya yendo al tema por el cual estamos hablando, sí estuve presente en ese Zoom, en donde se dio el debate, donde hubo muchas personas, ya con miras del juicio este, que ya se cierne, ¿no? Que ya está para agosto. No, ¿qué te pareció lo más saliente de esta charla, de esta actividad? Primero, hubo muchas personas, esto es muy interesante, hubo muchas personas, incluso yo conozco personas a las que he entrevistado en voces en su momento, que eran de otros países, de diferentes miradas, porque cada pueblo tiene una mirada diferente, y me gustó mucho, mucho, mucho eso de la integración, ¿sí? Todas coinciden obviamente en la libertad en el territorio de los pueblos preexistentes, más allá de una u otra mirada diferente. Después, me pareció también muy bueno poner ya en debate directo el juicio, porque es importante esto, porque los quiere desalojar, o sea, esto es lo que se viene, los desalojos constantes. Estuve viendo, ¿no? Y estuve escuchando y hablando también con Andrea, ¿sí? Andrea Reile. Y bueno, y el juicio, la abogada, sí, la abogada Andrea Reile, abogada de la Liga, que el 15, el 16, el 19, el 20 y el 21, va a haber un debate de juicio por usurpación, que Rolando Rocco, que es un conocido, recuerdo, José, que cuando estuvimos en la lexisma, él estuvo en la puerta. Es el patrón de las dos personas que fueron condenadas por asesinato de Elías Garay, es el protagonista. Sí, y él intentó asesinato a Gonzalo Cabrera, o sea, él es una persona que vive acá en Buenos Aires. Rocco, bueno, Rolando Rocco comienza este juicio por usurpación, eso lleva varios años, la causa lleva más de tres años. Este señor tiene otorgado, como bien dijo Olivier, que lo escuché, le otorgó más de 2.500 hectáreas, la provincia, para forestar, deforestar, forestar, ¿sí? Sí, porque es eso, sacan para forestar, dicen. Y por otro lado, la comunidad que está en territorio nativo, en donde no se puede reforestar, porque la ley de bosque no se lo permite. O sea, acá hay como una cuestión... Se podría decir, no soy abogada, pero es hoja de papeles, porque si vos no podés reforestar y forestar dentro de un espacio, bueno, pero él está haciendo este pedido para desalojarlos. Estuve presente cuando fue el juicio, donde estuvo Andrea Reyle, con lo de Elías Gray y Gonzalo. Y ahora hay una amenaza bastante, como todas, ¿no? Y ahora en este momento mucho más peligrosas, de las formas también. Están avaladas estas formas, ¿sí? Siempre estuvieron avaladas en el sur, en realidad. Siempre estuvieron avaladas en el sur o en el campo. Porque te cuentan las personas de la forma en que llegan. Por la noche, encapuchados. Bueno, y ahora esta pelea que va a hacer Andrea, Andrea Reyle, es muy importante ante la amenaza de desalojo, porque esto es necesario para discutir sobre los verdaderos derechos que tienen los pueblos indígenas en el territorio de la Patagonia. Un territorio muy disputado. Ya no nacionalmente. O sea, esto se sabe a vivas voces, que son territorios que quiere el mundo, ¿no? Quería contarles un poquito, historizar ese... No sé si ustedes... En su momento creo que no sé si lo habíamos charlado, pero creo que no. Bueno, ese territorio no... Hasta hace poco, tiempos recientes, 1993, ¿no? Estuvo una familia que... Bueno, estaba al frente de Lucinda Quintun Puray, y ella se negaba a vender ese territorio. Le correspondían a su familia mil hectáreas. Estaban reconocidas. Bueno, el caso fue muy paradigmático el de Lucinda, porque... Para comprender la práctica que tiene el Estado, que después se lo pasa a los privados. Lo mismo que está pasando ahora. Y en el 93, Lucinda, quien nunca quiso vender las tierras, amaneció una noche acribillada en su cama. Y después mandaron al hijo. Esta es la antesala del asesinato de Elías Garay. O sea, es un territorio... Luego de eso, allí en la cuesta del Ternero, que estamos hablando, es un territorio muy, muy cercano... Vuelven... ...al Bolsón. Claro. Se habilitó el ingreso de... de plantas foráneas, en el pino, que, como explicaban ayer los... Sí, es un combustible. Es un material altamente inflamable y es la causa real de los continuos incendios. Planta foránea quiere decir que invade, coloniza, domina a las vegetaciones históricas, pero lo que hace aún más contradictorio la discusión jurídica es que la recuperación de tierras por parte de la comunidad de Cuenquen Treu inteligentemente se dirigió hacia aquellas partes del terreno. Ustedes piensen que en la Patagonia todos los terrenos son inmensos, inconmensurables, que mil, dos mil, tres mil hectáreas... No se termina más. Más por la ruta y no se termina más. Sí, sí, sí. Una de las cosas fuertes que decían ayer los compañeros es que se nota la quita de solidaridad. O sea, un año atrás, la lucha por la libertad, dos años atrás de... No, un año atrás, la lucha por la libertad de las presas políticas que estaban en Bariloche suscitó un amplio respaldo, ¿no? Hoy todo lo que estaba vinculado al generismo está ausente, ¿no? No participa. Sí, no. Mucho silencio. Mucho silencio. Sí, eso también es verdad. Así que una de las cosas que le pedimos a Nora y nos comprometimos con la comunidad es pedirle a Nora que semanalmente nos haga un informe sobre la marcha del juicio. Va a ser un juicio, como todos estos, muy, muy tenso. se vaya a llevar adelante en Bariloche que es un territorio realmente en disputa donde hay mucha presencia de las comunidades pero también de, bueno, de Depripke, el asesino, la comunidad alemana, bueno, los nazis de todo tipo que pululan por ahí. Y los ricachones, digamos. Y los enormes ricachones, ¿no? Claro, ustedes imagínense para Macri, para Milei, para toda esta basura que aparezca un grupo de personas que se asumen como pueblo mapuche y que declaran que las tierras son sagradas, lo que para ellos tiene color de dólar, ¿no? Este, el año pasado, junto con Fernando de Mendoza, Rule, Rule, y Marta de Mendoza, y Andrea, viajamos al territorio, llegamos hasta la base de Quenquentreu, ahí los compañeros consideraron que no, con mi andador no iba a llegar a la cima, bajaron ellos, claro, es un lugar que para la mayoría de la gente es un lugar turístico de los mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, justamente ese es el territorio, incluso en la Cuesta del Ternero hay dibujos pictográficos, o sea, 3, 4, 5 mil años de cultura humana, ¿no?, que han vivido. Claro. Así que bueno... Sí, que tiene que ver con Mapuche Tehuelche, que en realidad los dos convivían. Te quería contar algo con respecto a esto, que de repente un territorio tan... porque es racista, muy racista. Mira, cuando yo viajé y cubrí la nota para... cuando fui al juicio fui como periodista. Tuve que sacar el carné, bueno, me autorizaron, bueno, vi por supuesto a la que estaba a cargo y estuve todos los días en el juicio, todos los días. En el último día, cuando ya se estaba por dar la sentencia, duró un poco más. Yo me puse una vincha que me había comprado en Perú, no me acuerdo, en Bolivia. En la misma persona que a mí me dejaba entrar todos los días temprano, ese día con esta misma cara que tengo, que se nota, ¿no? Pero con la vincha. No, 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 no. Claro, era... evidentemente daba el tipo pero sin vincha puede andar. Pero el día que me puse la vincha esa misma persona que estaba a cargo de seguridad me dijo quién era yo. Y tuve que hacer llamar a la jefa de prensa del juzgado y ella dice ella estuvo todos los días acá. O sea, fíjense el nivel que hay de racismo. Yo era la misma persona que estuve 15 días ahí, dos semanas estuve. Totalmente. O sea, es muy duro. Realmente para... yo he visto como hermanas cuando van a un determinado pueblo a otro pueblo uno que es de Benetton se sacan las vinchas ellas. para no ser agredidas. No, acá no, acá me saco la vincha y se sacaron las vinchas. O sea, es duro. Es duro. Así que imagínate esto va a ser muy importante lo que pueda lograr que este juicio es muy importante. Para los que tengan posibilidades desde el 15 de agosto si se puede participar de manera presencial estar ahí en Bariloche para hacer el aguante a los compañeros está muy bueno y bueno, los que no podamos ir inventaremos todas las maneras de respaldo que hemos aprendido en estos años. para eso el trabajo de Nora va a ser fundamental tenernos al día tenernos informados y bueno, como tantas otras veces transformarnos en voceros de los que no los dejan expresar su voz como en caso de los macros Sí, serían los megáfonos vamos a decir así que bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo desde acá y seguramente vamos a seguir hablando y va a haber hay muchas personas que a veces se comunican para contar cosas y bueno, podemos difundirlas cosas que realmente son significativas. Es un orgullo tenerte una vez más como cronista de estas actividades de estos reclamos de lucha histórica y de lucha presente también, en los términos de la lucha por otra realidad hoy, no solo por los derechos ancestrales sino por los derechos de hoy así que muchísimas gracias seguramente te estaremos escuchando cada vez más seguido te mandamos un abrazo enorme un abrazo enorme Era Nora Leizamón de la producción del programa contándonos esta actividad que se hizo en el marco de la promoción de las actividades de la LOF Kem Kem Treu